La empresa KFC ha decidido ir contra la corriente de las demás marcas de comida rápida, incursionando en el tema de la igualdad de género. Lo insólito del asunto es que para no dejar cabos sueltos en el mercado, KFC le ha tirado a un sector más conocido en su última campaña, en la cual presentó extraños vídeos con el fin de hacer meditar a los trabajadores de oficina que aman el pollo. Asimismo, la empresa entró al camino tradicional de la publicidad y seleccionó a una cantante y actriz de Estados Unidos, considerada como uno de los mayores exponentes de la música country, Revan Sentire. De acuerdo con el portal Blasting News, Revan Sentire se ha convertido en la primera coronel Sanders famosa en la historia de KFC. Con ella, se infiere que el puesto de coronel no es exclusivo de los hombres y que la influencia de las estrellas nunca está de más. Según lo dicho por la página posta, la cantante trabajará como la nueva embajadora del pollo Smokey Mountain BBQ', el producto de la cadena de comida rápida que se enfoca en un sabor tradicional. El nuevo sabor se encontrará disponible en comercios participantes de KFC en Estados Unidos. Al final, los analistas de la campaña dieron a conocer que esto es un claro ejemplo de la fuerza que las mujeres han ganado con el paso del tiempo, además de poner énfasis en la igualdad de género. Valeu,sea, que estén as crianças. あと,richtorias ya, a lo mejor. Sóines y Ax difíciles no nos ver buttar el juego. Es. Muchas gracias. Muy bien. Estoymeentioned. Muy bien. Pod outside. Tomate. Claro. También, estoy bien. Todos lados los reinos. Todos web. Los germanes.